La segunda ola de infecciones por coronavirus sigue en aumento en la India tras registrar este lunes el mayor salto de casos desde noviembre, con más de 46.000 positivos en la última jornada, además de 212 fallecidos. Con estos nuevos casos, el total de infecciones en la India superan los 11,6 millones, manteniéndose como el tercer país con más positivos confirmados, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Pese a que los datos están lejos de las casi 100.000 infecciones diarias durante el pico de la pandemia en el mes de septiembre, la segunda ola de COVID rompe el optimismo de semanas pasadas, cuando los casos iban en continuo descenso, llegando a rebajar los 10.000 positivos en febrero. El mayor foco de infecciones se encuentra en el estado occidental de Maharashtra, cuya capital es Bombay, y que con 30.535 nuevos positivos, representa el 65% de los casos en la última jornada, según los datos oficiales. La subida de casos se achaca en parte a una relajación en general entre la población de las medidas de seguridad, lo que ha provocado que varios estados endurezcan las restricciones para contener la propagación del virus. Las autoridades indias también valoran la posibilidad de endurecer las restricciones durante el popular festival de Holi, que podría disparar los casos a finales de este mes al reunir a miles de hindúes que celebran la llegada de la primavera.